señoras y señores cómo están tenemos ruido señoras y señores cómo están tenemos nuevo reto el día de hoy miren allá está el ferfel sí 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 hasta allá y del otro lado es que nos enojamos estamos enojados ahorita está luis hasta allá miren si ya volteó vamos a rifar nos un reto aquí en cancha para toda la familia de par de tres no par de tres y clínica futbolera el hospital del balompié listo para rifar nos unos unas recepciones luis como ves unas recepciones locos son as no no sabes que es eso ok a ver quién recepciona mejor el balón y el perdedor pues ya saben no vamos a dar unos unos castillitos venganche Ah, mira, venimos. Uno nada más. ¡Ah, no mames! ¡Ahora, tía! ¡Ahora! ¿Qué pasó? ¡Como! ¡No! Cuidado, güey. Gracias, güey. Vamos a la calle, güey. Vamos a la calle, güey.